Hola que tal amigos, les saluda Alex Zamora y les quiero dar la bienvenida a otro nuevo video en el video del día de hoy les voy a compartir información en cómo instalamos los sistemas de alumbrado para mis proyectos, les voy a compartir aquí los diferentes estilos de luces que utilizamos y voy a tratar de cubrir todos los detalles en este video, pero si tienes preguntas o dudas adicionales me las puedes dejar aquí en la cajita de los comentarios y allí te respondo, si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y espero que disfrutes este video. Amigos pues ya estamos instalando las luces, estas son las que instalamos, les voy a mostrar esta, estas son las que instalamos para los árboles, para alumbrar hacia arriba, esta tiene tres lucecitas y allí pueden ver que dice 2700K, lo que quiere decir eso que es una luz, el 2700 es una luz amarillita, hay 3000 también disponible para este tipo de luces y el 3000 es una luz blanca, entonces viene con este tipo de estacas de plástico, tiene una rosca ahí para sostenerse en lo que es la estaca, entonces ya se clavan y así es como quedan y aquí es donde se hacen las conexiones, y aquí es donde se hacen las conexiones, aquí es donde se hacen las conexiones, aquí es donde está conectada la luz a nuestro cable principal y se le ponen estos, estos, este tipo de tapones que tienen silicón en la parte de adentro y eso pues los protege del agua, así es como funciona, de esa manera se conectan todas las luces, y ahorita les voy a mostrar las diferentes luces que tenemos aquí, aquí también en la parte ya de arriba del trabajo donde tenemos las palmas, también estamos instalando las mismas luces que ya les mostré ahorita, aquí está nuestro cable principal, aquí se cortó, se conectó lo que es la luz y se ponen los tapones, entonces ya este cable va directamente al transformador, que ahorita se les voy a mostrar el tipo de transformador, en la descripción de este video les voy a dejar los enlaces para que puedan ver los detalles acerca del cable, qué tipo de cable estamos utilizando, para que vayan allí. Ya se puso la estaca, ahora se pone la luz, y después le vamos a poner lo que le vamos a llamar su sombrero, se corta el cable principal, y ahí se van a unir lo que son los dos cables de la luz, y se van a unir todos allí. usar unas pinzas para el electricista, usar unas pinzas para el electricista, ¿cómo es que se ponen los que tienen letra con letra? ¿cómo saber cómo se conectan amigos? como ven el cable tiene dos alambres adentro, uno viene marcado con unas letras, entonces eso se ponen todos los que tienen las letras, esa es la señal que se deben de poner juntos, y el otro no, entonces es así de sencillo. Ya una vez se juntan los cables y se ponen los tapones, que es lo que se está haciendo ahorita. y ahí ya se le pone su tapa, y ya quedó la luz, y estas luces pues son para lo que son las banquetas, o senderos para alumbrar el camino. este es el transformador que utilizamos para las luces, como pueden ver aquí ya están conectados los cables, ese es uno de la compañía Hampton Bay, Hampton Bay se dedica a hacer todo este tipo de transformadores y luces también para exterior, las luces son de otra marca que se llama Kichler, la razón por la cual yo utilizo este transformador y no utilizo un transformador de la marca Kichler, es porque este es digital y está bien sencillo para que los clientes lo puedan programar, entonces de esa forma no tenemos que estar viniendo a cada rato a ayudarles a programarlos, simplemente es digital, tiene un manual y ellos lo pueden operar muy fácil. La otra cosa que tiene, como está el sistema de las luces, tiene ese pequeño sensor, entonces en cuanto se oscurece, ese sensor prende lo que son las luces, y aquí lo ponemos en un timer y lo programamos a la hora que deseamos que se apague, usualmente la mayoría de los clientes se eligen de entre las 10 de la noche a las 11 de la noche, entonces ya las luces se apagan. Amigos nomás les quería mencionar que este transformador es de 300 watts, cada luz, cada luz tiene su número de watts, como por ejemplo estas luces son de 2 watts y medio, entonces se tiene que hacer la suma de todos los watts de las diferentes luces, y tiene que dar un total de menos de 300 watts, si supera eso total, entonces tienen que comprar un transformador más grande, el transformador que sigue de este es de 600 watts, entonces todo depende de la cantidad de luces. Aquí en los escalones, lo que se instaló, se instalaron las puras cajas, cajas para luces, ahí pueden ver ya el cable, y ese cable lo sacamos al exterior de lo que es el concreto, entonces afuera vamos a estar haciendo todas esas conexiones, cuando hicimos el concreto ahí les mostré que teníamos un tubo de plástico, como tipo manguera, por ahí sacamos los cables para protegerlos, y ya están en el exterior del concreto, y ya una vez que nos lleguen las luces, estas las ordenamos, vamos a empezar a hacer todas estas conexiones, entonces esto es en los escalones, y en este lado también, en estos escalones también tenemos. Les quiero mostrar las luces de los escalones, vienen en estas cajitas, estas pequeñas cajitas, miren, aquí está lo que es la información de la luz, estas luces, creo que ya les había dicho, pero son de 2 watts y medio, si son de 2 y medio Irda? Es de 1 watts, Esos no son watts, oh si, 1 watts. Estas son de, ya les había, les había hablado de los watts, estas nomás son de 1 watt, entonces se acuerdan el transformador es de 300, entonces hay que hacer el cálculo que no se pasen de esas 300, estas cajitas son cajas regulares para electricidad, son las cajas que ustedes ponen, estas son las que nosotros ponemos adentro del encofrado de los escalones, cuando hice el concreto de los escalones, ahí les mostré un poquito, estas son las cajas que se ponen allí, se les pone un conducto y por dentro de ese conducto, se pone todo el cableado, para que ya nos quede ahí la caja, entonces ahorita les voy a mostrar la instalación, en si la luz es esta lucecita nada más, es esta lucecita, y pues esa se atornilla, se atornilla aquí en la caja, así es como va, después tiene este empaque, que va en el frente del escalón, y eso va atrás de lo que es la tapita, eso es para que el agua no se meta dentro de la luz, como bien Israel le quitó todo lo que es este cable, porque ya tenemos el cable principal adentro, ahorita ya nomás se está alistando para hacer la conexión, de lo que es la lucecita, estas luces tienen garantía de por vida amigos, a cualquier luz que se dañe, y eso nomás se quita, se regresa a la tienda, y te dan una luz nueva, no son las más económicas, son caras la verdad, pero yo creo que valen la pena, para estos trabajos, y pues cualquier trabajo en la casa verdad, teniendo la garantía de por vida, la verdad que es algo muy, muy bueno, ahí Israel está haciendo la conexión, y le está poniendo los mismos taponcitos que tienen silicón, para protegerlas del agua, aunque están, aunque van a quedar adentro de lo que es la cajita, y también tiene el, el, el empaque, para que no entre el agua, pero de todos modos es bueno que queden protegidas, para que no, no la, la humedad no vaya, no vaya a fallar, no vaya a hacer que la luz falle, eh, o sea, vamos, o sea, las cosas que medan lo que van a hacer, senous PLAT quiere hablar de una luz una vez, pero yo no las uso y así es como se instala amigos ahorita las voy a mostrar ya todas ya terminadas es muy sencillo y acá tenemos a don Ismael también poniendo luces don Ismael hace de todo no es por decepcionarlos a los que se quieren poner a competir con don Ismael pero no la tienen tan fácil hace el bloque, el estaco, el concreto el tallo, el pasto artificial y muchas cosas más, para que le echamos tanto verdad lo bueno es que aquí somos humildes bueno amigos pues ya quedaron las conexiones aquí en los escalones y como pueden ver ya se hizo la prueba todas ya están prendidas entonces ya nada más vamos a esperar en la noche para poderles mostrar ya todo como se mira el alumbrado una vez que ya ya sea de noche y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.